Portelixparana.com Pero que polenta que tiene esta banda, por favor Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Gala Claro Que está ahí del otro lado, esperemos que sí Hola amigas de Rock en Ascenso ¿Cómo están? Acá estoy Muy bien, pero qué bueno que ahora nos escuchás, nos oís Y nos ves Las escucho, las veo, todo, hoy sí Hola, se va a pasar ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo te trae esta realidad que está azotando? La ciudad de las furias La verdad que las noticias que vienen llegando Me acabo de enterar, me acabo de enterar No estaba viendo la cadena nacional, me acabo de enterar Así que bueno, qué sé yo, es lo que se venía esperando un poco, ¿no? Que pase Sí, estamos surfeando la segunda ola Ojalá que podamos pasarla, bueno, con mucha salud y con mucho cuidado, ¿no? Porque en realidad esto es así, depende netamente de los cuidados que podamos tener Y bueno, y de las posibilidades también de quedarse en casa Totalmente, Ailu Yo creo que igual después del COVID-19 vamos a ir todos a Hawái a surfear olas Lo que vamos a poder surfear Surfistas Claro Surfistas de olas Sí, sí, de todos los sistemas habidos y por haber Amiga, que no nos saque la energía que nos reúne en este momento Que es la banda de la semana, ¿con quién nos vamos a deleitar hoy? Hoy vamos a conocer a Nandos ¿Y quiénes son los chicos de Nandos? Es un power trio oriundo de Villa Luzuriaga y Morón Que están activos más o menos desde el 2015 La banda, a pesar de haber atravesado unos cambios de formación Actualmente la integran Quito en la batería, Conden Bajo y Fer Caballero en voz y guitarra Hasta el momento llevan editado el disco Buscando la Verdad en el 2019 Y que les tiro un datito Fue presentado en Tribus en Santa Fe con más de 200 personas Así que llevan ahí mucha gente en el litoral Durante la pandemia, mientras duraba la encerrona Grabaron las sesiones de cuarentena Que son covers que van desde Audioslave a Velvet Revolver Así que se imaginan más o menos Esto un poco va a responder la pregunta que nosotros hacemos siempre ¿Con quién nos vamos a encontrar? Teniendo en cuenta lo dicho anterior Es una banda que sabe mezclar el rock de los 70's Valvular con Guiños Blues y algo de hard rock Obviamente influenciado por bandas de las últimas décadas Como Rangers The Machine y Foo Fighter Actualmente Nandos se encuentra próximo a presentar Una nueva sesión en vivo grabada en el último verano En la que van a estar como presentando de nuevo temas Buscando la verdad con el objetivo de seguir difundiendo este disco Que salió en el 2019 Así que es una banda súper poderosa para escuchar Están en Spotify, en Youtube, en todas las redes sociales Nandos con doble N La segunda es con doble N Así que nada, los súper recomiendo para escuchar Tremenda la presentación de Nandos Con, bueno, esta queridísima periodista Que colabora con Rock en Ascenso de la Ciudad de las Furias Bueno, amiga, te despedimos Y presentá el tema que elegiste para hoy Y nos vamos con Soy de Nandos para ustedes Chau, chau Chau, chau, amoras Chau Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com